Oh, 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 oh Cuando me olvido de ser Cuando dejo de existir Soy un cuerpo sin alma Oh, 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 oh Voy parlando por ahí, dentro de esa rumbina, que creo que no es de ti. Pero soy carne, me quieren carne, soy vida, me quieren vivir. Soy carne, me quieren carne, soy vida, me quieren vivir. No hay juguete de pancita. No hay juguete de pancita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Disfrutando mi prisión, vano es querer salir. Nada extrañas, me engañas. Voy volando en la ciudad, salpicando libertad, siento temor y vuelvo Yo soy Gane, que quiere Gane, soy el día que quiere vivir Yo soy Gane, que quiere Gane, soy el día que quiere vivir Yo soy Gane, que quiere Gane, soy el día que quiere vivir